Sal Yodada Sal Yodada Es la misma marca Sal Yodada Yodada Esta no dice Esta no dice en ningún lado Si tiene yodo o no Esta tampoco dice si tiene yodo o no Dice que es sal marina Sal Yodada Esta aunque sea sal de mar Es sal Yodada Pues ya no me gustó Esta aquí si lo dice Sin fluor ni yodo añadido Sal de mar Esta Esta si está buena Esta Aquí está Yodato de potasio Ya tampoco Sal Yodada Sal Sal marina Con finas hierbas Pero sal Yodada Y florada Esta es de la misma marca Pero no dice En ningún lado Si tiene yodo Y flor No lo dice Esta Esta Ingredientes Sal Pimienta Esta no dice que traiga Ni yodo ni flor Esta otra Dice aquí Yodato de potasio Y aunque sea sal Rosa del Himalaya En grano De todos modos Viene yodatada Ok Entonces ya tampoco Me gusta Esta es que es de la misma Marca de Lagna No dice Dice que no trae Añadidos Sin colorantes Añadidos Ok Pero no nos dice Nada acerca Del yodo Ni el flor No dice que no trae Tampoco que si trae Entonces eso nos deja duda O sea Si fuera Por ejemplo Dice Pragna Pragna Ya vimos Que es la misma marca Pragna Si trae Yodo y flor Pero entonces Ahí nos siembra La duda Y como 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 les creemos Por ejemplo Este que dice Sal rosa del Himalaya Aquí si dice Sin flor Ni yodo Entonces Hay que Hay que leer bien Si no dice La verdad es que yo prefiero Si no dice Si trae O no trae Prefiero No usarla Ok Entonces Aquí tenemos otra Sal natural Sin refinar Sal de mar Artesanal Y Vamos a ver Ingredientes Sal de mar Calcio Potasio Hierro Vitamina C Vitamina D Ok Esta No trae No trae Yodo Ni flúor No dice que no lo trae Pero tampoco dice Que lo trae Entonces Bueno Este Yo creo que un 70% Le voy Muy bien Pues entonces Hay que revisar bien Que es lo que dice Sal rosa del Himalaya De grano De grano Pero no dice Si trae o no trae Fluor Ni yodo Muy bien Así hay que revisarlos Buenos días Y salud En esta ocasión Yo quiero hablarles Un poquito Acerca de la Sal Si De la sal Que usamos Para comer Normalmente De la sal Que ponen En los saleros En los Restaurantes En México Cuando te lo pides Porque si no pides El salero No está En la mesa Eso por Discusiones legales Que curioso El gobierno Nos quiere mucho Y quiere que Nos enfermemos Por la sal Entonces Se pone a pensar ¿Por qué me enfermaría Por la sal? Si se supone Que la sal Es un condimento Natural Bueno Pues sucede Que la sal En México Y en la mayoría De los países Tiene Más del 50% De su condimento Venido Es Yodo Yodo O sea Tiene veneno Prácticamente ¿Por qué? O sea ¿Por qué le ponen Yodo a la sal? Es sencillo Para mantenernos Enfermos Para que seamos Clientes De la medicina Para que seamos Clientes De las farmacéuticas Es horrible Y ahora Lo que hace El gobierno Para mantenernos Sanos Es que dice No queremos No queremos ver Los saleros En las mesas Si quieres sal Pídela Pero no va a estar ahí Para que no te de Hipertensión O sea Cuando lo que Deberían de hacer Es precisamente Que haya Únicamente Sal de mar Sin yodo En las mesas En las casas En los supers En todos lados Pero ahora Resulta Que es prácticamente Imposible Conseguir Sal de mar La sal de mar Natural Ya no la consigues En muchos lados Y muchas veces La consigues Con la leyenda Sal de mar Pero es sal de mar Y le lees Yodatada O yodada Como le pongan ahí Pero al final de cuentas Tiene más yodo O sea Es increíble Es increíble Que eso esté sucediendo En muchos lados Entonces ¿Qué hacer? Bueno Yo siempre recomiendo A toda la gente Que consiga Sal de mar Directo de las playas Directo de donde La están sacando Porque esa es La única sal natural Porque incluso Me dicen Es que yo vi En el super Sal del Himalaya ¿Ya la leíste? Sal del Himalaya Y todavía Abajo dicen Enriquecida Con yodo O sea Entonces ¿De qué se trata? ¿Por qué le ponen yodo? Ah Es sencillo Para mantenernos enfermos Para seguir siendo Clientes De las farmacéuticas De que la dame Por favor También Entonces ¿Qué es lo que está sucediendo? En realidad En realidad Nos están matando Pero despacito Pero despacito Para que dejemos dinero Obviamente ¿Qué te genera el yodo? El yodo te genera Depresión Depresión Imagínate Pero también Te genera Hipertensión Depresión De hipertensión Te genera también Problemas De encías Problemas De dientes Problemas De De extrañimiento Problemas De diarrea Problemas De piel Te provoca Problemas De garganta Te provoca Infinidad De problemas El yodo Entonces ¿Por qué Seguirlo usando? ¿Por qué Seguirle poniendo Yodo A la sal De mesa Es un veneno ¿Por qué? O sea No entiendo Hasta ahorita ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué cabeza cabe? Ah, sí En la cabeza De los dueños De las farmacéuticas De los que se llevan Comisiones Obviamente Entonces Para eso es Para eso es Entonces Yo los invito A todos A que consigan Sal de mar Esa sal Que a lo mejor Está sucia Que a lo mejor Está oscurita Que no está blanqueada Con flúor Porque ese es Otro añadido También le ponen Flúor a la sal Aparte de yodo ¿Qué te provoca El flúor? Pues daños O caries En los dientes Caries en huesos En general Entonces ¿Por qué ponerle Veneno A la sal de mar? ¿Por qué hacer eso? ¿De qué se trata? O bueno A cualquier sal ¿Por qué estar haciendo eso? A ver Gobierno En vez De ponerle Una regla Muy estúpida De esconder los saleros En los restaurantes Que a menos Que el cliente Te lo pida Le das Su veneno ¿Por qué mejor En vez de eso? Porque Obvio que En las casas Se va a cocinar Atrás De la Atrás De la Dentro de la cocina Del restaurante De todos De todos Se está usando Esa sal Con yodo Entonces No entiendo No me cabe No puedo entender eso ¿De qué se trata? Entonces Hagamos conciencia Y démonos cuenta De lo que está sucediendo Nos están envenenando Entonces Todos Por favor Vamos a A conseguir Sal de mar Sin yodo No lo ocupas No te va a dar bocio Definitivamente No te va a dar Ese fue El pretexto Para Que le pusieran Yodo A la sal ¿Ok? Entonces Bueno Pues yo los dejo Con esas recomendaciones Ya ustedes sabrán Qué es lo que hacen Pero Tenemos Muchos problemas Con el yodo Hipotiroidismo Hipertiroidismo Problemas de sillas Problemas de dientes Problemas de piel Problemas de garganta Problemas de salud En general La depresión La hipertensión O sea Nosotros mismos Nos dan el venenito Y nos lo tomamos Entonces Podemos Conseguir Muy fácilmente En las playas Sal de mar En muchas tiendas naturistas Pero incluso En las tiendas naturistas Hay que leerle Porque ya están Vendiendo sal de mar Yolatada O sea Por favor ¿Ok? Entonces Por bueno Yo los dejo con esto La sal De mesa Es un súper veneno Bueno Bueno pues es todo por hoy Como siempre Síguese Divirtiendo Cambio Y fuera melodía Dime 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 Gracias.